Corazón que tengo, que sabe que no lo quiere y él sigue nomás queriendo Que sabe que no lo quiere y él sigue nomás queriendo Solo tengo de ti, este amor nos tengo, ay, es mejor así nomás seguir creyendo Hay quien llora de alegría, hay quien llora y besa esperanza Hay quien llora de alegría, hay quien llora y besa esperanza Otros lloran despedidas, y hay quien llora cuando llegan Otros lloran despedidas, y hay quien llora cuando llegan Solo tengo de ti, este amor nos tengo, es mejor así nomás seguir creyendo Amigo Alfredo Miran, hoy es día de su sal Amigo Alfredo Miran, hoy es día de su sal Amigo Alfredo Miran, hoy es día de su sal Amigo Alfredo Miran, hoy es día rehen Seguir creyendo Los sombrales de tus puertas fueron bajos para mí Y abracé bien en alto sabiendo que te perdí Y abracé bien en alto sabiendo que te perdí Sé que el amor no se atiende, eso lo tengo por si es Sé que el amor no se atiende, eso lo tengo por si es Pero yo puedo enseñarte mi vida sin ser maestro Siempre yo puedo enseñarte mi vida sin ser maestro ¿Vos sabés qué?